Con el gran proyecto Mi Vivienda se construirán más de 7.500 unidades habitacionales en los próximos meses que favorecerán en un total aproximado a 25.000 personas y como dijo Carlos, también se crearán 55.000 puestos de empleo directos e indirectos, lo que ayuda a continuar el dinamismo de la economía dominicana que se está relanzando después de la pandemia. Lo que queremos hacer con la puesta en marcha de este proyecto es lograr que los dominicanos y dominicanas puedan por fin tener su casa, que es el objetivo mayor de todas las mujeres dominicanas, con lo que han soñado por años, ser dueñas de su propia vivienda. Sabemos que antes no había sido fácil, pero gracias al empeño de nuestro presidente, Luis Sabinader, otras muchas familias se convertirán en propietarias de su propio techo. A tal efecto, nuestra institución financiera brindará sus acostumbrados servicios de financiamiento para los adquirientes beneficiados, como para los desarrolladores o promotores que así lo soliciten y cumplan con los requisitos. Y lo haremos, señores, a una tasa fija, flexible y cómoda de un 8% por un periodo de seis años a partir de la suscripción de los préstamos. En este primer año se iniciarán los proyectos, como dijo Carlos, de Ato Nuevo, de San Luis, de Ciudad Modelo en la provincia de Santo Domingo, y los proyectos ubicados en Los Salados y la Barranquita de la provincia de Santiago. La inversión que haremos supera los 15.800 millones de pesos, con un impacto económico de más de 25.000 millones de pesos. Mi satisfacción y la de mi gobierno es inmensa por haber alcanzado este momento en el que empieza la construcción definitiva de estas miles de residencias que devolverán la dignidad que las familias dominicanas se merecen.